El día 13 de agosto Estábamos desesperados Que nos sacarán del paso Para quianzas mancornados Nos sacaron de la corte A las 11 de la noche Nos llevaron para el pico Nos montaron en un coche Ya comienza a andar el tren Ya repica las campanas Me pregunto a Mr. Gil Que si vamos pa' Luisiana Mr. Gil con su risita Me contesta no señor Pasaremos por Luisiana Derechito a Leven World Vísperas de San Lorenzo Como a las 11 del día Le pisamos los umbrales A la penitenciaría Unos iban por dos años Otros por un año y un día Otros por siete o ocho meses A la penitenciaría Siente que se nos lleva la risa a papá Es bonito el contrabando Se gana mucho dinero Pero lo que más me puede Las penas de un prisionero Ay te mando madrecita Un suspiro y un abrazo Estas son las mañanitas De contrabando del paso Oh... ... ... ... ... Gracias por ver el video.